Con las informaciones, el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, aseguró que es el más interesado en que el Estado Dominicano salde a los ingenieros que se les adeuda por las construcciones de escuelas. Sin embargo, aclaró que estos pagos deben realizarse con la claridad y pertinencia de que se está pagando lo correcto. El funcionario expresó su parecer al reunirse con el presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, Dionisio Navarro, con la finalidad de darle seguimiento a la situación de 34 obras que fueron construidas por sus colegios y que, de acuerdo a las adendas que se han producido en el proceso de construcción, han sobrepasado el 25% del valor original. Se informó que los 34 casos fueron evaluados por el CODIA luego de que Peña Mirabal solicitara al gremio la fiscalización y presentara un informe con la finalidad de buscar una salida a la situación que se ha presentado por el aumento en los presupuestos de esas construcciones. Peña Mirabal dijo que los ingenieros de los 34 casos deben estar confiados y ofreció garantías de que serán resueltos en el menor tiempo posible.